Buenas, buenas tardes mi gente, Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja mi gente Vamos a grabar el primer tiempo ya que la batería está casi acabada Gracias Baroncito Se está enfrentando, se está enfrentando aquí en la canchita del Catódromo El equipo de los Diablos Rojos vs. Río Guayas mi gente En el gran campeonato de Super 55 De la SU 55 mi gente En esta linda tarde, se entra, se entra Diablos Rojos y remata el número 27 La remata intercortado mi gente Remataba intercortado el número 57 mi gente Número 27 de los Diablos Rojos mi gente Se la puso a correr el número 23 al número 20, no alcanzaba Está Don Nasa el número 14, Don Nasa la pone Gran defensa que tienen los Diablos Rojos mi gente La gran defensa que tienen los Diablos Rojos El jugador Don Nasa mi gente Siguen aguantando el balón, siguen sosteniendo el balón, están llegando los Diablos Rojos, están llegando Está llegando el equipo de los Diablos Rojos Nuevamente el número 14 Don Nasa, Don Nasa le hace sobre tiempo para aguantarlo Casi, casi error del arquero Casi por error del arquero llegaba el volante de Río Guayas, jugador de Río Guayas Y el árbitro, el árbitro Tulio dice que falta a favor del equipo de los Diablos Rojos, saca rápido Saca rápido el equipo de los Diablos Rojos, se la quiere llevar, la quiere llevar Y está la defensa, está el volante Número 15 para ponerla afuera mi gente Se la puso a correr, le puso pase largo el número 9 mi gente, si la alcanzó Si la alcanzó, ahí está la defensa, la defensa, el número 14 de Río Guayas Se le iba, se le iba el número 9 mi gente Tres lo están cubriendo Tres jugadores lo están cubriendo mi gente Rechaza, rechaza, tiene que rechazar Si no le hacen ocasión de gol mi gente El arquero quiso rechazar, casi se mete el gol Casi se hace un autogol el arquero Casi se hace un autogol el arquero mi gente Están los Diablos Rojos, están imparables El equipo de los Diablos Rojos están imparables mi gente Va el número 2, el número 10, le da pase, le da pase al número 12 mi gente No lo entendió Le habría pase al número 18 y no lo entendió mi gente No lo pudo entender No lo pudo entender, lo están cubriendo Lo están cubriendo y le sacan Saque de banda para el equipo de los Diablos Rojos Va a sacar el número 26, saca rápido Saca rápido el número 26 Saca rápido el número 26 mi gente El equipo de Río Guayas está pidiendo que es mal saque Pero la decisión del árbitro mi gente La decisión del árbitro es la que vale No la decisión del jugador La decisión del árbitro es la que vale mi gente Saque de banda para el equipo de los Diablos Rojos Saque de banda mi gente Está en el número 26 Vamos a ver qué goles nos dan estos par de equipos La dan un NASA al número 14 al número 13 Le da pase al número 2 Fácil y sencillo mi gente La tiene el número 18 Va corriendo, va corriendo Tiene que centrar Tiene que centrar el número 18 Se estanca con el balón Y centra, centra Estaba tocando mano mi gente Estaba tocando mano y remata el número 10 Remataba el número 10 mi gente La envió mal mi gente Estaba molesta los jugadores Estaban molestos los jugadores del equipo Río Guayas mi gente Entre ellos mismos se están molestando mi gente Tienen que jugar con calma Tienen que jugar con calma Hacer partido Realizar partido mi gente La ganó el número 15 La ganaba el número 15 Los diablos rojos mi gente La ganaba el número 15 Nuevamente está un NASA al número 14 Va abriendo pase al número 26 Nuevamente se la regresa un NASA al número 14 Número 10 Le abrió pero se la quita el jugador del Río Guayas Le quitó el balón el jugador del Río Guayas La está recuperando Nuevamente la recuperó el número 10 Nuevamente recuperó el balón el número 10 Tienen que abrir cancha Tienen que abrir cancha Tienen que abrir cancha mi gente Le dio en pase el número 18 Se lo puso a correr Número 10 Le dio mal pase mi gente Le dio mal pase mi gente Va al número 32 Mi gente va al número 33 Se lo pone a correr Al número 26 Está un NASA Don NASA Número 14 El gran defensa que tienen los diablos rojos Botándolo directamente a un saque de banda Para el Río Guayas Mi gente Jugadores del Río Guayas Nuevamente Don NASA Rechaza Rechazado Don NASA Está el número 27 Está llegando Tienen que ponerlo a correr Tienen que ponerlo a correr Se le fue Se le fue el balón mi gente Se le fue el balón Completo Completo Está el equipo 11-11 Completo está el equipo 11-11 Lo están cubriendo El número 26 De los diablos rojos Botándola directamente Al saque de banda Mi gente No quiere perder tiempo No quiere perder tiempo El equipo Tienen que sacar rápido Tienen que demostrar Lo que saben Demostrar mi gente Sus grandes jugadas Grandes jugadas Mi gente Que tienen que realizar Este par de equipos Grandes jugadas Que tienen que realizar Este par de equipos Mi gente Va al número 11 Va al número 11 Se va yendo Se va yendo Y se le fue el balón Permite nomás Que salga el balón Mi gente Número 2 Saque de arco Saque de arco Saque de arco Mi gente Saque de arco Para el equipo De los diablos rojos El abre y trotulio Dice que es Tiro de esquina Mi gente Tiro de esquina Mi gente Para el equipo Río Guayas Tiro de esquina Para el equipo Río Guayas Y cabecea Se le fue Iba a cabecear el balón El jugador de Río Guayas Número 25 Y no la agachó No la agachó No la agachó Mi gente No la obtuvo No obtuvo El balón Tiene que rechazar El número 3 Tiene que rechazar El número 3 Mi gente Va al número 26 Abrir cancha Abra cancha Mi gente Va al número 10 Lo pone Lo pone a correr Lo pone a correr Lo pone a correr El número 18 Lo pone a correr El número 18 Está la defensa Está la defensa Mi gente Está la defensa Del río Guayas Está la defensa Del río Guayas Y le van a sacar Amarilla Le sacan a Amarilla El número 14 Mi gente Le sacaron a Amarilla El número 14 Le sacaron a Amarilla El número 14 Del equipo Río Guayas Y esto se define Se define A un gran tiro libre Mi gente Tiro libre Tiro libre A favor de los Diablos Rojos ¿Quién va a patear El número 4 El número 10 ¿Quién irá a patear Este tiro libre Mi gente El número 4 El número 10 Es la espera A la espera A la espera El pito Va a patear Va a patear Va a patear El número 4 Patea Y rebota Rebota Y gol 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 mi gente Gol mi gente Gol 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 De los Diablos Rojos Por parte del jugador Número 18 Mi gente Por parte del jugador Número 18 Mi gente El arquero El arquero rebotó En el arquero Del equipo Río Guayas Rebotaba En el arquero Río Guayas Mi gente Y el número 18 Lo vemos ahí El número 18 Que pudo anotar La primera Pudo anotar La primera El jugador De los Diablos Rojos El número 18 Que pone la primera Está decidido A golear A este equipo Está decidido Los Diablos Rojos A golear A este equipo Del río Guayas Ya que ve Una defensa Una defensa Descontrolada Mi gente Una defensa Molesta Una defensa Descontrolada Mi gente Pero sin embargo Los volantes Los volantes Del equipo Río Guayas Quiere llegar Ya me dio Ya me dio Ya me dio Ya me dio El nombre Del Del jugador La cual Pudo poner La primera Remata Remata El número 10 El arquero Fácil para el arquero Número 18 Se llama Perea Mi gente Perea El número 18 La cual hizo el gol Tiene que Está cubriendo El número 5 Está cubriendo El número 5 Del equipo Río Guayas Mi gente Tiene que rechazar El balón Tiene que rechazar El balón Y le comete falta Le comete falta El número 27 Mi gente Y es tiro libre Tiro libre Tiro libre A favor del equipo De Río Guayas Mi gente Tiro libre No pierde tiempo No pierde tiempo El equipo De Río Guayas Y quiere El empate Quiere el empate Mi gente Y va ganando El equipo De los Diablos Rojos 1 a 0 Al equipo De Río Guayas Lo agarraba Lo agarraba El número 15 Mi gente Lo agarraba El jugador De Río Guayas Lo agarraba El jugador De Río Guayas Mi gente Otra vez Comete mano Y es tiro libre El número 27 26 comete Mano no intencional Mi gente Mano no intencional Y es tiro libre A favor Tiro libre A favor Del equipo De Río Guayas Vamos al Abrito Tulio Buen arbitraje Del Abrito Tulio En línea Carriel Y nuestro amigo Pedro De la otra línea Derecha Del lado derecho De la cancha Saque de banda Para el equipo Río Guayas Saque de banda Y siguen sosteniendo El balón La está rechazando Don Nance El número 14 Rechazaba El balón Mi gente Nuevamente La rechaza Otra vez El número 14 Pero del equipo Contrario El Río Guayas La envió Directamente Al saque De banda Va a sacar El número 27 Va a sacar El número 27 La pasa El número 9 Se estanca Con el balón Se pierde Con el balón Pero no Pero no La deja perder Mi gente Va al número 2 Tiene que centrar Tiene que centrar Le tiene que abrir Le abre a Pereira Pereira Le abre a Pereira Lo está cubriendo El número 5 Mi gente Nuevamente Retrocede Retrocede Le abre El pase El número 13 A Don Nance El número 14 En medio La pierde La pierde La pierde Don Nasa La perdía Pero la está recuperando Don Nasa La está recuperando Mi gente Don Nasa La está recuperando Mi gente Le abre el pase El número 10 Se la puso a correr Se la puso a correr Al número 27 Los Diablos Rojos Y la alcanzó La alcanzó La alcanzó Para abrir el pase El número 9 Nuevamente Para el número 10 Nuevamente Para el número 10 Está llegando Está llegando El equipo Los Diablos Rojos Está llegando Le abre el pase Otra vez Al número 2 Mi gente Para que la centre Tiene que centrar Ese balón Y decide Rematar Al arco Y Gol Casi Casi Gol Casi Casi Ese arquero Por Dios Ese arquero Por Dios Grande tapada Grande tapada Que le ha hecho Este arquero Este arquero Le ha hecho Grande tapada Este arquero Del equipo Río Guaya Mi gente A Perea El número 18 Se la tapó En tres ocasiones Le tapó El balón En tres ocasiones Mi gente Ocasión del gol Y casi Los Diablos Rojos Casi Los Diablos Rojos Ponen la segunda Casi Los Diablos Rojos Ponen la Ponen la segunda Mi gente Este arquero Este arquero Este arquero Este arquero Por Dios Se la tapó Tres veces Al jugador Número 18 Perea Mi gente Casi Casi Pone Mi gente Casi Pone La Segunda Mi gente La barra La barra La barra Del grupo Del equipo De Los Diablos Rojos Ya estaba Gritando Gol Ya estaba Gritando Gol Mi gente En tres ocasiones Se comió El gol En tres ocasiones Se comió El gol Mi gente Con tranquilidad Con tranquilidad Este primer tiempo Solo Vamos a grabar Ya que la batería Ya que la batería Está Está bajada Está descargada Mi gente Más aproximadamente 15 minutos Del primer tiempo 15 minutos Del primer tiempo Mi gente No podré grabar Todo el partido Pero les voy Les voy a avanzar Este primer tiempo Mi gente Ya que Los Diablos Rojos Van ganando 1-0 Al equipo De Río Guayas La tiene Don Asa La tiene Don Asa Al número 14 La abre pase Al número 9 Nuevamente Se la quita Le quitaron El balón Mi gente Le quitaron El balón Al número 9 Y le hacen Le hacen cometer Una falta Tiro libre Tiro libre A favor del equipo Los Diablos Rojos Por decisión Del árbitro Tulio Mi gente Por decisión Del árbitro Tulio Mi gente Va a rematar Va a rematar Número 10 Rechazando 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 Nuevamente Número 2 Parecía que le cometía Falta Una falta Imprevista Mi gente Tiene que ponerlo A correr Tiene que ponerlo A correr El jugador Le comete Falta El árbitro Tulio Dice que falta A favor Del equipo De Río Guaya Mi gente Falta A favor Del equipo Río Guaya Mi gente 17 minutos Del primer tiempo Marcador Marcador Los Diablos Rojo 1 Río Guaya 0 Están llegando Están llegando Están llegando Lo está cubriendo Perea Lo está cubriendo Perea Pero el número 5 Saque de banda Saca rápido Saque de banda Está rechazando El número 13 Enviándola directamente Al saque de banda Nuevamente Tienen que apresurarse El equipo De Río Guaya Para poder En este primer tiempo Anotar el empate Mi gente Y en el segundo tiempo Se puedan organizar Se puedan organizar Mi gente Porque el equipo Los Diablos Rojos Está llegando El equipo Los Diablos Rojos Está llegando Mi gente Tienen que presionar El equipo Los Diablos Rojos Tienen que presionar Tienen que presionar Mi gente Ganó nuevamente Ganó nuevamente Remata Remata El número 15 11 Perdón Remataba el número 11 Pero fallido Demasiado lejos Del arco Demasiado lejos Del arco Mi gente Demasiado lejos El número 11 El número 11 Del equipo Río Guayas Remataba ese balón Mal mi gente Saque de arco Saque de arco Para el equipo Los Diablos Rojos Va Donaza Va Donaza El número 14 Tienen que rechazar Ese balón Tienen que rechazar El balón Mi gente Nuevamente Nuevamente Para el número 26 Le abre Le pasa el número 10 Tienen que poner a correr A su equipo Mi gente Tienen que poner a correr A su equipo Va el número 9 Tienen que anotar La segunda Ya que el equipo El equipo El equipo Está perea Está perea Enviándola El tiro de esquina Mi gente Enviándola El tiro de esquina Mi gente A favor del equipo Los Diablos Rojos A favor del equipo De los Diablos Rojos Mi gente Tiro de esquina Va a patear El número 4 Va a patear El número 4 Quizás le salga Un gol mundial También Quizás nos dé Un gol mundial Mi gente Y cabeceaba Cabeceaba Perea Cabeceaba Perea Cabeceaba Mi gente Cabeceaba Y pateaba La mandó fuera Alcanzó el rebote Pero la mandó fuera Mi gente La mandó fuera Mi gente Aquí estamos En la canchita Del catódromo Mi gente En el Guasmo Sur El Pedregal Mi gente Dándoles Este en vivo Mi gente Este gran campeonato Super 55 La cual Está dirigiendo Nuestro dirigente Lino Hurtado Mi gente Lino Hurtado Esta su Mayor Que estos 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 Goleadores Estos jugadores Han decidido Decirle Si a la vida Si al deporte Y no A las drogas Y se fue Se fue Se fue Se iba Donaza Donaza Se iba Pero el número 11 Le comete Falta Mi gente Le comete Falta Al número 14 Donaza Mi gente Le cometía Falta Donaza Mi gente Va el número 2 Va el número 2 Mi gente Está el número 2 Lo pone a correr Está el arquero El arquero Rechaza El arquero Los Diablos Rojos Rechaza Mi gente El arquero Los Diablos Rojos Rechaza Ese balón Pero sin embargo La sigue teniendo El equipo De Río Guayas La sigue Obteniendo El equipo De Río Guayas Mi gente Lo pone a correr El número 11 Rechaza El número 13 Mi gente De el equipo Los Diablos Rojos Y esto Saque 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 de banda Mi gente Para el equipo Saque de banda Para el equipo De Río Guayas Mi gente Saca rápido Saca rápido Se está durmiendo Se está durmiendo Los jugadores Se están durmiendo Los jugadores Están dando chance Están dando chance Mi gente Están dando chance Mi gente A que el equipo Por Río Guayas Llegue La tiene perea La tiene perea El número 18 El autor del gol Mi gente Se la quitaron Al número 9 Tiene que hacer cambio Tiene que realizar cambio El técnico De los Diablos Rojos Mi gente Tienen que realizar cambio Ya que hay algunos jugadores Ya cansados Aproximadamente 22 minutos 22 minutos Del primer tiempo Mi gente 22 minutos Del primer tiempo Mi gente Nuevamente va El número 2 Nuevamente Va el número 2 Se la puso El número 27 Va a perea Va a perea Va a perea Va a perea Y Había cometido mano A lo que remató El jugador El jugador El jugador De Río Guayas Había rematado Y le pegó En la mano El jugador Número 18 Pería Por la cual Se iba A la segunda Anotación Mi gente Gran jugador Que tiene El equipo Los Diablos Rojos El número 18 Pería Mal saque Mal rechazo Saque de banda Para el equipo Los Diablos Rojos Va al número 2 Le pasa al número 27 Tiene que centrar Tiene que centrar Pero lo están cerrando Dos Lo están cerrando Dos jugadores Al equipo Número 27 Aproximadamente 23 minutos Del primer tiempo Mi gente Levantaba pies Levantaba pierna El Abri Trotulio Va a sacarle Amarilla El Abri Trotulio Va a sacarle Amarilla El jugador Número 11 Le sacó Amarilla Y esto es Tiro Tiro Libre A favor De los Diablos Rojos Va a patear El número 4 O el número 14 Cedo Unaza Quien irá a patear Ya no termina El primer tiempo Mi gente Va a patear El número 4 El número 4 Va a patear Va a patear El número 4 El arquero El arquero Fácil para El arquero Mi gente Fácil para El arquero Mi gente Pone a correr El número 20 Se lo pone a correr El número 11 Se lo pone a correr El número 11 Al número 15 El equipo Río Guayas Le comente Falta El jugador Número 11 De Río Guayas Tiro libre Tiro libre Mi gente A favor Del equipo Río Guayas Tiro libre A favor Del equipo Río Guayas Mi gente Tiro libre Tiro libre Tiro libre Marcador Marcador El equipo De los Diablos Guayas Guayas Mi gente Falta Va a perea Va a perea Va a perea Mi gente El número 18 Le comete falta Le cometía falta Mi gente Saca rápido Saca rápido No quieren perder tiempo No quieren perder tiempo Juega Dice el árbitro Que juegue Mi gente Número 10 Tienen que demostrar El fútbol Tienen que demostrar El fútbol No estar No estar En que el árbitro Pite Tienen que escuchar El silbato Los jugadores Tienen que escuchar El silbato Mi gente Si el árbitro pita Falta Si no No pita Él es el que manda En la cancha El árbitro Tulio es el que manda En la cancha Mi gente Va al número 10 Se la pone mal Se la puso mal A perea Sin embargo Perea la recupera El número 10 Le quiere abrir Pase el número 9 Tiene que ponerlo A correr a perea Tiene que ponerlo A correr a perea Pero le da pase El número 27 Y se la coloca Nuevamente Para el número 9 Mi gente Se va de largo Se va de largo Tiene que rematar Tiene que rematar Tiene que rematar Tenía que rematar El jugador Mi gente Y termina 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 El primer tiempo Mi gente Termina El primer tiempo Mi gente Los Diablos Rojo Uno El equipo De Río Y me los proteja Mi gente Así es el arquerito Una gran tapada Que nos enseñó Una gran tapada Una gran tapada Que le tapó a perea Tres veces Tres veces ocasión de gol Mi gente Dios me los bendiga Me los guarde Y me los proteja Mi gente Por falta de batería Me voy Dios me los bendiga Estamos aquí En la canchita Del catódromo Ubicada en Guasmo del Sur En el campeonato Super 55 De la SU 55 Mi gente El dirigente Lino Lino Hurtado Mi gente Dios me los bendiga Me los guarde Me los proteja Como dice Chau 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 Chau